Me voy a referir a lo que tiene que ver con distribución y comercialización de alimentos latinos en la Florida. Más o menos para que ustedes sepan, tengo aproximadamente 20, 22 años viviendo y trabajando en la Florida. Por lo que un poquito, y antes de entrar en materia, me voy a referir en la siguiente imagen, a lo que tiene que ver con éxito. Yo creo que todo lo que estamos en negocio, o todo lo que tenemos en una ambición en la vida, siempre buscamos lograr el éxito. Y para lograr el éxito, yo quisiera mencionar una fórmula, y es la fórmula en la siguiente página, la fórmula de las tres C. Creer, crear y crecer. Entonces, considero, y siempre lo he pensado así, que si uno cree que va a lograr un objetivo, pues lo va a hacer siempre y cuando uno empiece a crear las condiciones. Si usted crea las condiciones correctamente, téngalo por seguro que van a lograr el éxito. Éxito, obviamente, tiene que ver con crecimiento. Y si hablamos de crecimiento, haciéndolo soñar un poquito a aquellos que todavía nunca han estado o no están sirviendo en este momento en los Estados Unidos, les digo lo siguiente, que debemos incluir una C adicional, que es la C de la celebración. Celebración en familia, celebración en la familia extendida, que deben ser los miembros de la empresa, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto hay que tener siempre presente. Y en la siguiente página, les voy a presentar parte de lo que nosotros servimos en el Estado de la Florida. Probablemente, si vamos a la siguiente página, van a ver unos logos. Estos logos corresponden a los supermercados que más dominan en el Estado de la Florida. Entonces, parte de nuestra celebración tiene que ver con esto, ¿no? Con que en algún momento nosotros tengamos los productos que ustedes están soñando traer a Estados Unidos, lo tengamos aquí en el Estado de la Florida. El señor Falco hablaba de uno de los supermercados muy conocido, tienen poca presencia en los mercados, pero están también en el Estado de la Florida, y se refería a Whole Foods. Whole Foods es una compañía que cada vez está buscando más productos saludables, productos kosher. Entonces, por eso va primero en la lista. Y siguiente, tenemos a Winn-Dixie, tenemos a Sedanos, a Publix, a Bravo Supermarkets, a Walmart, que tiene gran presencia en el Estado de la Florida, y a muy independiente, que está cada vez creciendo más, que se llama Presidente Supermarkets. Regresando un poquito a la número dos, que es Winn-Dixie, y ustedes podrán notar en la parte de abajo, dice el sabor de tu país. ¿Qué quiere decir esto? Que los supermercados americanos como tal, se están un poquito buscando el mercado latino, ¿no? Entonces, la mejor manera de buscar el mejor latino, o dar la bienvenida al consumidor latino, es un poco usando su eslogan en español. Casi todos tienen creado un eslogan en español. Incluso los players que ellos presentan en áreas muy latinas, tienen el logo, el logo que, con su eslogan que dice lo que diga en español, y obviamente una gran variedad de productos hispanos. En la siguiente página, y aquí yo creo que el señor Falcó habló muy bien, y ha sido muy explícito en el tema de lo que es demográficos, por lo que no me voy a extender mucho en este tema. Simplemente voy a mencionar de que nosotros, en el estado de la Florida, los sudamericanos, es la comunidad que más ha crecido en comparación a las demás comunidades. Quería mencionarles, por ejemplo, de que los sudamericanos en este momento tenemos más presencia, incluso que el mercado cubano, si nos juntamos todos los sudamericanos. Sin embargo, ellos solos como comunidad todavía son superiores a las demás. Tenemos incluso a los, perdón, los cubanos, por ejemplo, tienen 1.2 millones de habitantes en el estado de la Florida. En segundo lugar se encuentran los centroamericanos, con 847 mil, por lo que los sudamericanos estaríamos en tercer lugar, como comunidad. En el siguiente slide voy a profundizar un poquitico más y voy a dar algunos números en referencia a lo que es el mercado sudamericano. ¿Y por qué un poco ser más explícito en lo que tiene que ver con el mercado sudamericano? Porque casi todos compartimos una gastronomía muy similar. Y si hablamos de los colombianos, por ejemplo, cuando quieren tratar un plato diferente van a buscar siempre un plato sudamericano, principalmente. Y a los que llevan mucho más tiempo aquí, lo que son tercera, cuarta generación o quinta generación, pues obviamente conocen el resto de los platos, el resto de la gastronomía y prueban otro tipo de platos, ¿no? Pero principalmente los sudamericanos, el sudamericano como tal tiende a probar platos de Sudamérica. Por eso es importante mencionar que los colombianos, entre los sudamericanos, son la comunidad número uno, tienen 658 mil 700, eso significa aproximadamente el 24% de la comunidad latina en general. Los ecuatorianos tienen 435 mil 500, Perú 411 mil 800, este es un dato que corresponde a los Estados Unidos, eso significa un 15% de la comunidad latina. Brasil 329 mil 200, el 12%, y en el siguiente slide van ustedes a ver exactamente cuántos colombianos, venezolanos, peruanos, viven en el estado de la Florida. En el estado de la Florida viven 300 mil colombianos, 102 mil venezolanos, peruanos, 102 mil. Los peruanos, guiándonos un poco por el censo entre el 2002 y el 2010, han crecido un 130% desde el último censo al censo del 2010. Los ecuatorianos, 60 mil 600, argentinos, 56 mil 300, de los suramericanos, el 70% viven en el condado, en los condados de Miami-Dade, en el sur de la Florida, condado Miami-Dade, Broward y West Palm Beach. El resto principalmente en los condados de Orange, Oceola, que pertenecen en la ciudad de Orlando, ¿no? En la ciudad de Orlando, allá donde están los parques temáticos de Disney, en el centro de la Florida. En el siguiente slide voy a tener la satisfacción de compartir con ustedes la imagen de nuestro nuevo centro de distribución en New Jersey. Nosotros tenemos casi 80 años de vía corporativa. Fuimos fundados en 1936 y a la fecha tenemos 26 facilidades. De esas, entre las 26 facilidades, no en todas tenemos 2.200 productos, pero nuestra cartera en general tiene 2.200 productos. Esta cantidad de productos, nosotros lo que hacemos es una selección de acuerdo al territorio, a demográficos y al consumidor. Aquí en la Florida tenemos un aproximado de 1.800 productos disponibles al consumidor. Entre lo que tenemos, por ejemplo, llámese aceitunas, aceites, arroces, frijoles, vegetales, pastas, cárnicos enlatados, refrescos, conservas, galletas, tortillas, condimentos y sazonadores, entre otros. En la siguiente página voy a invitarlos a que por favor visiten nuestra página web. En nuestra página web se van a poder encontrar con toda la cantidad de productos que nosotros distribuimos por categoría y la página está, es bilingüe, en inglés y en español, por lo que les recomiendo a que lo visiten. En la siguiente página, por favor, quisiera mencionar un poco nuestro sistema de servicio, más conocido aquí como DSD o servicio de entrega directa. ¿Cómo es esto? Nuestro representante va a la tienda, toma una orden y en menos de 24 horas nuestro departamento de tráfico entrega el producto al punto de venta. Entonces, el vendedor o el mercaderista va a la tienda y pone el producto. En la siguiente página, por favor, ustedes van a darse cuenta de cómo nosotros trabajamos. Aquí, un poco el vendedor acompañado en un día de trabajo del gobernador de la Florida, Rick Scott. Entonces, les decía, el producto llega a la tienda, ese mismo día el vendedor asignado a esa cuenta va y coloca el producto en la góndola. En la siguiente página, y esto quisiera un poquito recalcar este tema, nosotros estamos promoviendo, junto a nuestra primera dama, Michelle Obama, promoviendo mi plato y el consumo de productos saludables. Este es un segmento en pleno crecimiento. Me encantaría que los agroindustriales, los empresarios, empiecen un poco a ver esta oportunidad, porque incluso la tendencia del consumidor es a consumir más productos saludables. Entre los productos saludables que nosotros tenemos, tenemos productos de dieta, tenemos productos sin azúcar, tenemos productos bajos en sodio, no sodio añadido, tenemos también productos bajos en grasa y productos orgánicos, entre otros. Este es un segmento totalmente en crecimiento. En la siguiente página, quisiera que todos ustedes estén conscientes de que nosotros ofrecemos y pedimos muy poco, pero es algo muy puntual. Nosotros pedimos y ofrecemos calidad, precio, servicio y trato directo. No trabajamos con intermediarios. Entonces, esto es muy claro. Calidad, precio, servicio y trato. Es lo que pedimos y es lo que buscamos. Aquí ven ustedes que dice 50 años comprándola al Perú. Nosotros de los 80 años de vía corporativa, llevamos 50 años comprándola al Perú. Un aproximado de 20 millones de dólares anuales. En la siguiente página, quisiera un poco hacerles saber a ustedes los productos que nosotros estamos en este momento comercializando en los Estados Unidos y claro está, aquí en la Florida, todos los productos que voy a mencionar los tenemos disponibles en la Florida. Gandules es un producto para nosotros, quizás no lo consumimos mucho en el Perú y aprovecho esta oportunidad para invocarles a que empiecen a incluir el gandule en sus recetarios porque es un producto extraordinario. Tenemos las sardinas, choclo, hoyuco, panetón, papa amarilla, pimientos, espárragos, alcachofas, aceitunas de botija, pasta de janadillo, rocoto, guacapay, panca y por supuesto, nuestro grano de oro, la quinoa. La quinoa en las dos presentaciones, la orgánica y la quinoa tradicional. La quinoa orgánica es la que se está vendiendo mucho más que la otra. ¿Por qué? Porque con la quinoa se ha hecho algo extraordinario. Yo felicito muchísimo a ser exportadora porque ellos han hecho un trabajo extraordinario de edición. La quinoa como tal, la quinoa orgánica, la está construyendo más el mercado extranjero. Entonces, invoco también a través de este medio a la mayor producción de quinoa orgánica. Tenemos, no sé si les dije o no, pero vendemos un 34% más que la quinoa regular en comparación la una de la otra. Lo que ven al lado derecho son unos blends, unas mezclas que estamos haciendo con la quinoa que está también teniendo muy buena aceptación, sobre todo en aquellos consumidores que nunca antes han probado la quinoa. Porque esta es una combinación con arroz, con arroz farboid, que es el arroz más saludable. Seguimos a la siguiente página, por favor. Aquí ustedes se van a poder dar cuenta que nosotros, junto al embajador César Enrique Gustamante Llosa, estamos difundiendo la quinoa. Él, por cierto, apoya muchísimo a todas estas oportunidades, todo lo que tenga que ver con difusión del Perú y de sus productos. Él siempre está presente. Esto fue en la Universidad de Humboldt, junto a las chefs Irina Herrera Díaz y la chef Marilín Villa, que fueron los organizadores a través de Cierre Exportado. En la siguiente página quisiera finalizar hablando nuevamente del éxito y haciéndolo saber a todos ustedes que el éxito, el éxito, se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Por lo que al inicio decíamos, creer, crear y juntos crecer. Entonces nosotros logramos el éxito, creamos, logramos el éxito, nos superamos y celebramos. Inmediatamente celebramos, volvemos y nuevamente nos tratamos una nueva meta. En la parte de abajo de la presentación ustedes van a ver información tanto de mi persona como la información del señor Luis Solarte, él trabaja en el Departamento de Compras. Nosotros estamos a disposición de ustedes y al lado derecho la información de la compañía y nuevamente la página web y el teléfono para lo que nosotros lo podamos servir. Muchísimas gracias por su atención.